Condicionan a los locatarios del mercado de Ana Laura de la colonia Colosio de que trabajen entre un 95 al 100% la planta baja para que puedan abrir la parte superior del inmueble, aseguró la secretaria general del mercado Hermelinda Salazar. La meta que ellos nos ponen es que echemos a funcionar el mercado de Ana Laura a un 95, a un 100% para que ellos tomen la decisión correcta para la planta alta. Yo siento que eso no se vale, pero en una parte está bien para que los locatarios también que tengan un negocio, un patrimonio en el mercado ya se pongan a hacerlo. Esa es la meta que nosotros tenemos ahorita, trabajar al 95% cuando menos a la planta baja para poder echar a funcionar la planta alta, para que no nos la quiten, vamos a decirlo así. Indicó que de los 262 locales que existen, 30 permanecen cerrados y 28 están sin funcionar en la parte superior, mismos que fueron remodelados y que aún no son entregados a sus respectivos dueños, que en su mayoría eran funcionarios de las pasadas administraciones municipales y que al parecer los traspasaron y algunos los vendieron. Recordó que desde la administración municipal de Carlos Joaquín, cuando fue presidente municipal, firmaron un fideicomiso para que se encargara de administrar el mercado y han pasado varios gobiernos y no han logrado promocionar los negocios para incrementar las ventas en los locales. Hermelinda Salazar indicó que entre los problemas que afecta a los locatarios son los vendedores ambulantes que se encuentran alrededor del edificio por ser una competencia desleal para ellos. Y sí me gustaría que lo tomen en cuenta las autoridades. Queremos los locatarios del mercado de Ana Laura que se nos desaloje todo ambulante que está alrededor del mercado, porque esa ha sido su ruina del mercado de Ana Laura. Si los ambulantes están alrededor del mercado de Ana Laura, lógico que la gente es negligente y no entra al mercado. Entonces yo siento que esos ambulantes que están alrededor del mercado, debe de haber un lugar para que trabajen o que los inviten a entrar al mercado de Ana Laura. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision informó Jorge Velázquez.